Muy bien, después de escuchar con mucho cuidado lo que nos dijo Pipino Cuevas en una entrevista sensacional de Tala como siempre, eso nos hace ver y nos hace sentir que la hermandad entre el boxeo y la lucha libre debe continuar. Además, que los luchadores y los boxeadores entiendan, cada uno por su lado, que somos hermanos de un mismo espectáculo, de un mismo sentido. Por lo pronto ya estamos aquí en la lucha semifinal, una lucha semifinal impresionante donde el Signo y Fishman, capitanes de su bando, se han contrapunteado, han hablado de más y claro, el Signo viene con la moral muy en alto después de haber conquistado o retenido el campeonato mundial de peso semicompleto de la UWA frente al Tejano, una lucha sensacional que vimos y que ustedes vieron con nosotros amigos por este Canal 13. Y Fishman viene con el deseo de triunfar y además establecer esa estrategia definitiva que haga Búfalo Allen y por supuesto que el Tigre canadiense logren triunfar frente a este trío que otra vez nuevamente se reúne los misioneros de la muerte con Black Power, el Signo y el Negro Navarro. Búfalo Allen abajo del ring pegándole severamente al Negro Navarro mientras Fishman está controlando al Signo en la esquina. Ahora, controlar al Signo en la esquina es definitivo. ¿Por qué? Porque está sobre el líder, sobre el que está mandando, sobre el cuadriátero y eso lo sabe perfectamente el hombre pez y creo que las acciones no nos han dado ni nos darán oportunidad ya de ver ese llaveo que nos deleitó el Signo con el cual nos deleitó el Signo la semana anterior. Bueno, pues ha habido de todo un poco. Ahí el Negro Navarro se encontró un negro que es más pesado y que es más violento. Tomó por ahí un pedazo de cuerda y lo estaba tratando de estrangular y ahora el que arremete es precisamente el Negro Navarro en una contienda que se está desarrollando abajo del cuadriátero. Y arriba, bueno, pues lo que ustedes están observando. Por un lado Fishman que ha tomado ya control del Signo y por el otro el Tiger canadiense que ha debilitado enormemente a Black Power. Sin duda una estrategia muy bien llevada y ahora los que regresan son precisamente el Búfalo Allen y el Negro Navarro y decíamos que pues el Negro Navarro jamás se imaginó que se fuera a encontrar a este hombre tan corpulento en frente de él. Bueno, tan corpulento mientras el Signo ha recibido un golpe impresionante abajo del ring y Fishman está siguiendo esa estrategia clave. Mientras el Tiger canadiense ha acabado las aspiraciones de uno de los contrincantes del bando de los técnicos y creo que Búfalo Allen, bueno, no más bien técnicos porque creo que estamos frente a, pues yo quisiera llamarle técnicos a luchadores tan importantes como Fishman o como el Tiger canadiense en última instancia pero estamos frente a tres, a seis rudos enfrentándose entre sí y esto le da un sabor diferente porque lógico, ahora caigo en ello que lucha técnica iba a ser muy difícil mientras estamos viendo que Black Power, el Negro Navarro y el Signo han sido vencidos en la primer caída por este Búfalo Allen, Tiger canadiense y un Fishman que está como verdadero estratega. Una primer caída impresionante que nos que ha sido demasiado rápida, sorpresiva y para los misioneros de la muerte. Bueno, pues ahí le levantan el puño precisamente a estos hombres y nos vamos rápidamente a lo que es la actividad de la segunda caída. ¿Cómo levantan al Búfalo Allen? Pues como pudieron el Signo y Black Power, azotado Búfalo Allen seguramente va a ser definitivo para este luchador que ha sido campeón mundial de judo y que nos sorprende con su fortaleza. Vamos, todavía no hay definición Alfredo. No hay definición y pues solamente de esa manera podrían hacerle un poco de daño a este tremendo americano el Búfalo Allen el Negro Navarro en la tercera va a volar. Ahí viene con tremendo golpe hacia la nuca del Búfalo Allen que cae a la lona y pues ahora los que tienen precisamente la manija de lo que es esta segunda caída son los misioneros de la muerte. Unos misioneros de la muerte que se han recuperado. Esos machetazos desde arriba le han de ver dolido en toda su calva ahí. Pues no calva, más bien pelona de Búfalo Allen. Y ahora que no se descuide el Negro Navarro porque meterse en esa esquina con un Fishman tan experimentado que ahora está ya en un duelo personal con él y sobre todo con características muy similares porque tienen estatura similar y Fishman también es un ser humano que puede no resistir este tipo de castigos. Búfalo Allen está al relevo, un relevo que puede ser sensacional. Yo creo que aquí se están tomando un descansito los luchadores mientras Fishman nuevamente se enfrenta al signo capitán contra capitán Alfredo. Pues aquí es un mano a mano entre el signo precisamente y Fishman. Los hombres de alguna manera representan por cada una de sus tercias lo que es el poder. Tremendos topes del signo que ha arremetido contra el veneno verde. Cruceta India, Cruceta India, ¿qué es lo que sucede? Pues si me destaca India mientras vamos en el tremendo tope de Black Power para el tigre canadiense que lo azota. Y ahora vamos gol por un derechazo preciso y un tope por ahí al abdomen del negro Navarro para Búfalo Allen. Esta caída se la están llevando los misioneros de la muerte con una reacción sorprendente y sobre todas las cosas con una decisión de ganar por parte del signo contra un Fishman que se estaba viendo verdaderamente impasable. Bueno pues la lucha se empata, una caída para el signo para Black Power y para el negro Navarro que está abajo tratando de debilitar aún más al Búfalo Allen. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno pues aquí en esta toma se observa claramente como Búfalo Allen ha tomado por ahí la cuerda y está debilitando severamente a un negro Navarro que hace señas, que trata de llamar a los referis, que trata de llamar a sus compañeros pero los referis no se han dado cuenta. Vamos a ver qué es lo que hace. Algo está tramando el signo, ya lo apuntabas tú ya tiene por ahí una cuerdita así de que va a aparecer el signo y aquí entra. Ahí está ya la lucha de cuerdas, la lucha de estrangulamientos y la gente se llena de alegría porque vean ustedes ahora a ver quién estrangula más a quién y el signo está tomándosela con el Búfalo Allen con la cuerdita estranguladora mientras Black Power está a punto de acabar con Fishman con un estrangulamiento que podría dejarlo colgando pues realmente sería catastrófico. El negro Navarro dominando al tigre canadiense el signo y Black Power estrangulando a Fishman a Búfalo Allen. Vamos a ver quién traga más saliva o a quién se le va más rápido la respiración. Esto se puede decidir en cualquier momento mientras tanto los luchadores se han visto disminuidos a base de estrangulamientos. No así el bando de los misioneros de la muerte que se han recuperado con toda exactitud de ese estrangulamiento inicial. Y aquí lo están demostrando. Tremendos golpes del negro Navarro sobre tigre canadiense. Black Power arremete contra Fishman y totalmente debilitado el Búfalo Allen que estaba amarrado. Ahora tiene que intervenir por ahí el fresero para recoger una de esas cuerdas pero esto ya lo aprovecharon los misioneros de la muerte. Creo, Alfredo, amigos, que esto ya equilibró las situaciones. Vamos a ver hasta en qué grado disminuyeron con ese estrangulamiento algunos de los bandos. Por lo pronto Fishman se ve debilitado que se lo lleva muy bien el signo con una rana y vamos a ver qué va a hacer el negro Navarro. Pues otras ranas a base de ranas. No puede y no pudo con Búfalo Allen. Están desbaratando las ranas con unas patadas de canguro ahí. Black Power y qué va a hacer ante el tigre canadiense. Pues nada, un tope al técnico. Y miren ustedes, nada más que aquí puede ser el principio del fin. Vamos a ver qué se le ocurre al signo ahora con el negro Navarro. Que, bueno, error de los dos. Vamos a ver Fishman si aprovecha este momento de desconcierto mientras el tigre canadiense y Black Power están abajo del ring. Vamos a ver cómo se resuelve esta tercera caída que es la definitiva. Una patada al signo favorosa. Un azotón de Búfalo Allen para el negro Navarro. Un espaldarazo. Ahí una guillotina. Y amigos nuestros, esto se acabó a favor de Fishman. Búfalo Allen y tigre canadiense. El error que tuvieron negro Navarro y el signo los llevó precisamente a la derrota. Ahí levantan el puño victorioso estos tremendos, tremendos luchadores bailando el tigre canadiense. El público lo reprocha. Y Fishman, Fishman quiere el cinturón del signo. Quiere el cinturón del signo que acaba de enfrentarse con el tejano mientras el tigre canadiense les dice a todos aquí el mascarita soy yo. Y el que gana y el que les manda besos soy yo. Y claro, como triunfador que ha sido en esta lucha vamos a ver qué nos dice aquí el signo vamos a ver qué nos dice Fishman porque el signo acaba de pasar una lucha de campeonato tremenda, impresionante. Ha sido una lucha muy cerrada, muy seca y claro, no tan vistosa como otras pero sí bastante sólida. Bueno, pues el puño arriba demostrando quiénes fueron los que ganaron nosotros vamos a una pausa y regresamos con más está usted en los ídolos de hoy en la lucha libre. Pegasus